Hola homeschooler, espero que te encuentres muy muy bien. Te voy a dar un tip de cómo mejorar tu aprendizaje. En esta ocasión le toca a enseñar lo que has aprendido. Ya que hiciste tu actividad, ya que tuviste tu clase, ya que viste tus vídeos de Mendy Academy, bueno, vas a explicar lo que entendiste. ¿Cómo? Si nadie de tu familia está disponible para que le puedas explicar, o nadie de tus amigos, o te da pena, bueno, no te preocupes. Puedes explicárselo a tus plantas, a tus mascotas, a tus peluches, a quien sea. El punto es que tú puedas procesar eso que ya aprendiste y lo enseñes. Entonces, bueno, para esto necesitamos organizar lo que vamos a decir, qué cosa vamos a explicar, y bueno, pues preparar. Puede ser una lámina, puede ser que simplemente lo prepares como que en tu mente, organizarlo, y ensaya. Por supuesto que sí, eso te va a servir para encontrar las palabras adecuadas, y al momento de explicar, no trabarte o quedarte en silencio. Espero que lo puedas aplicar y que sea muy útil para ti. Nos vemos, bye!